Cantemos todos con fe, esta noche es Navidad que Jesús, María y José nos manden felicidad Recordemos que en Belén una estrellita alumbró a Jesús de Nazaret, que en un pez hebre nació Navidad, Navidad, noche de paz y de piedad Navidad, Navidad, noche de paz y de piedad Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad Gloria al Padre que lo envió a este mundo a redimir Demos gracias al Señor que se haga su voluntad Y cantemos con amor, esta noche es Navidad Navidad, Navidad, noche de paz y de piedad ¡Gracias!